El título de la lección del miércoles es Compromiso Radical. Jesús enseñó que hay comportamientos y tendencias en nuestra vida que deben ser sometidos y abandonados por completo. Y seguramente a veces esto es tan duro y duele tanto emocionalmente que el mismo Jesús utilizó una expresión, figurada por supuesto, pero que revela la intensidad de esta lucha interior. Jesús dijo en San Mateo 5.29 Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí está la figura de quitarse un ojo, una mutilación, por supuesto, un lenguaje figurado, metafórico. El contexto de este pasaje se refiere específicamente a los pecados sexuales, pero el significado puede tener una aplicación mucho más amplia para todos los aspectos de la vida. El siguiente versículo menciona la mano derecha que debe ser amputada si es un instrumento de pecado. Así que el ojo derecho y la mano derecha se refieren a los que en la antigüedad se consideraban los órganos más valiosos. La automutilación literal no es el objetivo de Cristo aquí, ya he dicho, ¿no? Es muy posible estar ciego literalmente o lisiado literalmente y seguir codiciando y pecando. Más bien, como es característico del estilo figurativo y hiperbólico de Jesús, él aquí nos está ordenando medidas o tomar medidas drásticas para evitar la tentación, alejar de nosotros a cualquier persona o cualquier cosa que pueda hacernos pecar. Ahora quiero hacerte una pregunta muy, muy seria. ¿Hay algo en tu vida que necesita ser amputado para cumplir la voluntad de Dios? Yo creo que tú sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Sé que puede ser difícil y doloroso, pero Dios te ayudará en el proceso. Pero hay que decidir y actuar en ese sentido, ¿no? Así que te invito a pensar seriamente hoy sobre estas cosas que necesitan ser quitadas de tu vida. Ora a Dios para que te permita tomar la decisión correcta y por muy dolorosa que sea, ¿no? El Señor te dará la fuerza que necesitas para ello. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.